Al analizar la tasa de ataque, tasa de hospitalización y el índice de positividad por regiones, se identifica que la región brunca tiene condición de riesgo muy alta, así lo informó la Comisión Nacional de Emergencias este martes, tras indicar que se mantiene la alerta naranja en todo el país por la pandemia de COVID-19. El país continúa con un índice de riesgo de contagio muy alto y una saturación de unidades de cuidados intensivos, a pesar de que los casos de personas contagiadas viene presentando una disminución en las últimas semanas. Ante este panorama, el Centro de Operaciones de Emergencias determinó que la alerta naranja se mantiene para todos los cantones una semana más debido a que aún existe una alta incidencia de casos y es necesario mantener los esfuerzos de prevención del contagio. Por otro lado, actualmente 454 personas se encuentran en cuidados intensivos, a pesar de que la capacidad óptima máxima es de 359 unidades. Lo anterior evidencia la condición crítica de saturación hospitalaria, que sigue afectando los servicios de salud desde finales de abril del presente año. Durante la última semana, nuestro país registró más de 10.600 casos positivos por COVID-19. De acuerdo al análisis que ha hecho la Sala de Análisis de Situación de nivel nacional, los índices de riesgo por contagio en los territorios siguen siendo altos o muy altos y bajo esta condición es que el Centro de Operaciones de Emergencias ha decidido mantener durante la presente semana el estado de alerta naranja para todo el territorio nacional. Es importante recordar que ahora más que nunca tenemos que tratar de mantener el cumplimiento de los protocolos, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el respeto a nuestras burbujas, el distanciamiento social y evitar aglomeraciones como elementos importantes para que entre todos y todas podamos continuar el combate contra el COVID-19. El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, dijo que no es el momento de bajar la guardia, hay que seguir siendo exigentes en la aplicación de los protocolos sanitarios para frenar la ola de contagio. Por el momento la alerta naranja les anuncia que hay un riesgo latente entre nosotros y que hay que seguir velando por el autocuidado y la prevención.